¿Sabías que dado un cuadrilátero convexo en este caso, cuadrilátero cualquiera? Si yo marco sus puntos medios y uno ¿Queda determinado un paralelogramo? Esto recibe el nombre de teorema de Bariñón ¿Y para qué sirve eso? Yo todavía no sé para qué servís vos y sin embargo no ando cuestionando tu existencia en este mundo Así que te voy a pedir un poco más de respeto a esta disciplina ¿Está claro? Gracias Y buenas tardes